Salto es pasión Carlos Salcido Yo creo que antes de la extinción nosotros teníamos el partido totalmente controlado tanto es que no se dan un tiro a gol, Carlos está poniendo un día de cabo natural entonces después de la extinción ellos tienen un poco más de iniciativa en este aspecto el día que nos amota es el saque de dama a favor de nosotros que nos sabemos solucionar y de ahí en adelante pues si ellos crearon algo es sencillamente por tener un nombre más pero la proporción de llegada que ellos tuvieron con 11 nosotros con 10 es muy inferior a nosotros y el fútbol que nosotros desplegamos con 10 fue muy superior a lo que ellos desplegaron con 11 y esto ustedes si no están de acuerdo disculpen, creo que estamos hablando de otro partido Bueno, yo creo que nosotros metimos un gole yo creo que es muy fácil el poder decir eso y me voy a entrar en una polémica con él yo creo que en equipo sabíamos con quién nos sentábamos creo que por momentos sobre todo en el segundo tiempo ajustamos tácticamente y creo que vimos casi 15 o 20 minutos que parece entrenamiento metralla, metralla, el tiro, el tiro entonces yo no sé lo que comentáis a lo mejor el primer tiempo sí es un equipo que ustedes lo conocen le gusta tomar mucho la pelota le gusta que vayan por él para luego agarrar con una con una rodada en un gol que ha sido el estilo siempre de él entonces la verdad no yo creo que ahí si el equipo de equipo aprovechó la oportunidad hizo un excelente gol que solamente así podía desistrarse este este crucifirano que no no no